Hoy del Premio Nobel de Literatura ruso leemos el cuento La otra mamá. La obra de Platonov está fuertemente relacionada con autores clásicos rusos como Dostoyevsky. Hace un uso extenso del simbolismo cristiano y de las obras de filósofos antiguos y contemporáneos suyos, entre ellos el filósofo cristiano Nikolai Fyodorov. Ahora, damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. Otra mamá Un cuento de Andrei Platonov Y yo, cuando crezca, no iré a la escuela, dijo Artyom a su mamá. ¿Verdad, mamá? Verdad, le contestó su madre. ¿Para qué? Sí, ¿para qué? No es necesario. Porque si voy me vas a echar de menos, mejor no. No es necesario, dijo la madre. No te preocupes, no es necesario. Pero cuando pasó el verano y Artyom cumplió siete años, su madre cogió a su hijo de la mano y lo llevó a la escuela. Artyom quiso soltarse de su madre, pero no pudo conseguirlo porque la mano de ella dejó de ser blanda. Se había puesto dura. De acuerdo, dijo Artyom. De acuerdo, dijo Artyom. Mejor para ti, de lo contrario, ¿qué? Pero no recojan los juguetes del rincón. En cuanto vuelva me pondré a jugar. Vendré corriendo. Te esperaré, le dijo su madre. Hoy te haré buñuelos. Me esperarás, se alegró Artyom. Me esperarás y desesperarás. Te sentirás desgraciada. Pero no llores por mí, no temas. Y procura no morirte. Solo espérame. De acuerdo, dijo su madre riendo. Te esperaré, querido mío, y quizá no me muera. Respira, ten paciencia y no te morirás, dijo Artyom. Así como yo, haz lo mismo. La madre suspiró, se puso de pie y le pidió a su hijo que mirara a lo lejos. Allí, al final de la calle, estaba la escuela nueva. Una casa grande de troncos que había estado construyendo durante todo el verano. Detrás de la escuela comenzaba un bosque foliáceo oscuro. La casa quedaba lejos de allí. Entre ellas se extendía una larga hilera de casas, unas diez u once. Y ahora seguiré solo, dijo la madre. Deberás informarte a ir solo. Tienes que acostumbrarte. ¿Ves la escuela? Claro, allí está. Bueno, ve, ve, Artyom, ve solo. Obedece a la profesora como si fuera yo misma. Artyom quedó pensativo. No, ella no será tú, dijo en voz baja. Es una extraña. Te acostumbrarás. Apolinaria será para ti como un familiar. Bueno, ve. La madre besó a Artyom en la frente y él siguió el camino solo. Al alejarse un poco miró hacia atrás. La madre continuaba en el mismo lugar y lo miraba. A Artyom le entraron ganas de echarse a llorar por su madre y de volver con ella, pero siguió delante para no hacerla enfadar. La madre también hubiera querido alcanzar a Artyom, cogerle de la mano y regresar juntos a casa, pero solo suspiró y regresó a casa. Al poco tiempo Artyom volvió a mirar hacia atrás para echarle un vistazo a su madre, pero ya no pudo verla. Siguió solo y rompió a llorar. En ese momento, un ganso estiró el cuello desde detrás de la acera, grasnó y agarró con su pico la peneta de Artyom pillándole la piel de la pierna. Artyom logró desprenderse y se alejó del ganso con tenebrosos pájaros silvestres. Artyom decidió. Pájaros que viven con las águilas. El patio de otra casa tenía el portón abierto. Artyom vio un animal peludo con barbas pegadas a sus costados. El animal le presentaba su cola, pero así y todo parecía enfadado con él y lo miraba. —¿Quién será? pensó Artyom. —¿Quizá es un lobo? Artyom miró hacia el lugar por donde se había ido su madre. Por si todavía se veía temiendo que el lobo corriera hacia allá. La madre ya no estaba. Seguro que había regresado a la casa. Menos mal, porque el lobo no se la comería. De pronto el peludo animal giró la cabeza, abrió su bocaza y mostró los dientes a Artyom. Artyom reconoció a Zuzka, la perra. —¿Eres tú, Zuzka? —Brrr, respondió el perro lobo. —Ni se te ocurra atacarme, dijo Artyom. —Ni se te ocurra. —¿Sabes lo que te pasaría? —Voy a la escuela. —¿La que se ve por allí? —Mmm, contestó mansamente Zuzka y movió la cola. —¡Ah, qué lejos todavía queda la escuela! Suspiró Artyom y siguió adelante. De pronto alguien golpeó dolorosamente la mejilla de Artyom. —¡Eh! ¿Quién es? Se asustó Artyom. —¿Por qué andas peleándote? Te voy a dar. Tengo que ir a la escuela, soy un alumno, ¿no ves? Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Sólo las hojas caídas susurraban arrastradas por el viento. —¿Te has escondido? Dijo Artyom. —¡A ver, sal! Sobre la tierra yacía un escarabajo gordo. Artyom lo levantó y lo dejó sobre una hoja de bandana. —Ha sido tú que te has caído con el viento. Vive ahora, porque pronto llegará el infierno. Tras decir esto, Artyom corrió hacia la escuela para no llegar tarde. Al principio corrió por un sendero junto a Seto, pero desde el otro lado alguna fiera lanzó sobre su aliento cálido y gruñó. —¡Fuuu! —No me toques, llevo prisa —respondió Artyom. Y corrió hacia el centro de la calle. En el patio de la escuela había un grupo de niños. Artyom no los conocía. Eran de otra aldea. Seguramente estudiaban desde hacía mucho y todos eran inteligentes, porque Artyom no entendía lo que decían. —¿Conoces el trazo grueso? No me digas —dijo uno de los niños de la aldea vecina. Otros dos decían. —¡Afnasi nos ha enseñado los insectos de trompa! Nosotros ya los hemos estudiado y hemos estudiado los pájaros hasta sus intestinos. Pues nosotros ya hemos estudiado los intestinos y ahora nos enseñan el vuelo de todos los pájaros. —¡Y yo no sé nada! —pensó Artyom. —Yo solo amo a mi mamá. Mejor me voy a casa. Sonó la campana, el portal de la escuela y salió la maestra. Cuando dejó de oírse el eco de la campana, ésta dijo. —¡Hola, niños! ¡Venid, acercaos! Todos los niños entraron a la escuela. Solo Artyom permaneció en el centro del patio. La maestra se le acercó. —¿Qué te pasa? ¿Eres tímido o qué? —Quiero volver a casa con mi mamá —dijo Artyom y se tapó la cara con la manga. —Llévame de vuelta a casa, rápido. La maestra cogió a Artyom por las axilas, lo levantó y se los llevó adentro. Artyom miraba de soslayo a la maestra. —¿Cómo era? Tenía la cara blanca, bondadosa, sus ojos. Lo miraban alegremente. Parecía que quisiera jugar con él como si fuera una chiquilla. Y su olor era el mismo que el de su madre. Olía a pan caliente y a hierba seca. La maestra primero quiso sentar a Artyom en un pupitre, pero asustado éste se aferró a ella y no la dejó. Ella se sentó en la mesa y empezó a enseñar a los niños y dejó a Artyom en sus piernas. —Mira qué pato más gordo está sentado en las piernas de la maestra. Se burló un muchacho. —No estoy gordo —replicó Artyom—, es que me ha picado un águila. Estoy herido. Bajó las piernas de la profesora y se sentó en el pupitre. —¿Dónde te has hecho daño? —preguntó la profesora. —¿Dónde está tu herida? —A ver, muéstrala, muéstrala. —¡Aquí! —mostró Artyom la pierna que le había picado el ganso. La profesora revisó la pierna. —¿Aguantarás hasta el final de la clase? —Aguantaré —le prometió Artyom. Artyom no escuchó lo que decía la profesora en la clase. Miraba por la ventana a una lejana nube blanca. La nube flotaba por el cielo hacia donde vivía su mamá en su casita. —¿Estará viva mi mamá? ¿No habrá muerto de algo inesperado? Porque la abuelita Dana había muerto de pronto en primavera, sin que nadie se lo esperara. ¿O a lo mejor la casa se había incendiado mientras él estaba fuera? Hacía mucho que había dejado su casa y podía haber sucedido cualquier cosa. La profesora notó la angustia del muchacho y le preguntó —¿Y tú qué, Artyom? —¿En qué piensas? ¿Por qué no me escuchas? —Le temo al fuego, a que se queme nuestra casa. No se quemará la gente, está allí y apagaría el fuego. —¿Lo apagarían sin mí? —preguntó Artyom. —Lo sabrán hacer sin ti. Al terminar las clases, Artyom corrió el primero hacia su casa. —¡Espera, espera! —le gritó la maestra. —Regresa porque estás herido. Los muchachos dijeron —Mira qué bien, dice que está inválido, pero ¿cómo corre? Artyom se detuvo en la puerta. La profesora se le acercó, lo cogió del brazo y se lo llevó con ella. La profesora vivía en un cuarto, allí mismo, en la escuela, pero al que se accedía por otra entrada. En el cuarto de ella olía a flores, tinteneaba la vajilla en el armario y reinaba el orden. La maestra sentó a Artyom en la silla, lavó sus piernas con agua tibia en una palangana y vendó la manchita roja, el picotazo del ganso con una gasa blanca. —Tu mamá se pondrá triste, dijo. —Ya verás. —No, no se pondrá triste, contestó Artyom. —Me está friando puñuelos. —Sí que se pondrá triste, dirá. —¿Y para qué me han dado a Artyom a la escuela? —No ha aprendido nada. —Aunque ha ido a estudiar. —Ha engañado a su mamá, dirá ella. —No me quiere y se echará a llorar. —Tienes razón, se asustó Artyom. —Sí, entonces, ¿por qué no estudiamos ahora? —Bien, pero solo un poquito, dijo Artyom. —Bien, un poquito, accedió la profesora. —Bueno, ven aquí, herido. Le cargó en sus brazos y lo llevó al aula. Artyom temía caerse y se aferró a la profesora. Volvió a sentir aquel silencio y bondadoso olor que despedía también su madre. Aquellos ojos desconocidos, que lo miraban tan de cerca, no estaban enfadados, pero sentía que los conocía desde hacía mucho. —No les temo, pensó Artyom. —En el aula, la maestra escribió en la pizarra una palabra y dijo —Así se escribe la palabra mamá. Y le ordenó copiar aquellas letras en la libreta. —Es sobre mi mamá, preguntó Artyom. —Sobre tu mamá, sí. Entonces Artyom empezó a dibujar cuidadosamente las mismas letras de la pizarra en su libreta. Se esforzaba, pero la mano no le obedecía. Le hablaba, le decía cómo debía escribir, pero la mano se paseaba por sí sola y escribía garabatos que no se parecían en nada a su mamá. Enfadado, Artyom escribía una y otra vez las cuatro letras que expresaban a su mamá y la profesora no apartaba sus ojos alegres de él. —Eres un valiente —dijo la maestra. Comprobó que Artyom ya podía escribir las letras bien y sin torcerse. —Enséñame más —pidió Artyom—. ¿Qué letra es esta la que parece que tiene una barriguita? —Es la letra B —le dijo. —¿Y este palito grueso qué es? —Son unas letras gordas. —¿Letras bien alimentadas? —preguntó Artyom. —¿Y no me vas a enseñar nada más? —¿O es que no hay nada que enseñar? —¿Cómo que no hay nada que enseñar? —¿Qué cosas dices? —dijo la profesora. —Escribe esta otra. Escribió en la pizarra —Patria. Artyom empezó a copiar la palabra en su libreta, pero de pronto se detuvo y prestó oído. En la calle alguien pronunció con voz estentosa y melancólica —¡U! ¡U! Después se oyó en otro lugar, como si proviniera de debajo de la tierra. —¡N! ¡N! ¡N! En ese momento Artyom vio por la ventana la cabeza negra de un toro. El toro miró a Artyom con un ojo inyectado en sangre y avanzó hacia la escuela. —¡Mamá! —gritó Artyom. La profesora cogió al muchacho y lo apretó contra su pecho. —¡No temas! —dijo ella. —¡No temas, mi pequeño! ¡No lo dejaré tocarte! ¡No te hará nada! —¡U! ¡U! 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 ¡Mugió el toro! Artyom se aferró al cuello de la maestra y ella posó la mano en su cabeza. —¡Sacaré al toro! Artyom no le creyó. —Sí, pero no eres mi mamá. —Mamá, lo remedó, ahora soy tu otra madre. —¿Eres otra mamá? En casa tengo una mamá y aquí tengo otra. Sí, soy otra. Soy otra mamá para ti. Al aula entró un anciano con un látigo y todo cubierto de polvo. Se inclinó y dijo. —Buenas, señores. ¿No tenéis un poco de agua? El camino ha sido muy seco. —¿Y quiénes sois? ¿De dónde venís? —preguntó la maestra. —De muy lejos —respondió el anciano. Caminamos siempre hacia delante, llevamos los sementales según el plan. ¿Oís cómo mugen sus entrañas? Son animales feroces. —Sus toros pueden hacer daño a los niños —dijo la maestra. —¿Qué dices? —se enfadó el anciano. —Para eso estoy yo. Yo protejo a los niños. El anciano pastor tomó agua hervida de la jarra, que bajó hasta la mitad, sacó de su bolso una manzana roja y se la dio a Arteón. —¡Come! —dijo. Afila tus dientes. Y se fue. —¿Y tengo otras mamás? —preguntó Arteón. —¿Quizá en algún lugar lejano tengo otras mamás? —Sí, las tienes —respondió la profesora. —Tienes muchas. —¿Y por qué tengo tantas? —Para que el toro no te mate a cornadas. —Toda nuestra patria es también una madre para ti. Al rato Arteón regresó a su casa al día siguiente temprano por la mañana. Se preparó para ir a la escuela. —¿A dónde vas? —Todavía es temprano —dijo la madre. —Sí, pero allí me espera la profesora —respondió Arteón. —Pero no se va a marchar de allí. Es una mujer bondadosa. —Seguro que ya está aburrida —dijo Arteón. Tengo que irme. La madre se inclinó hacia su hijo y se despidió de él con un beso. —Bueno, ve. Ve poco a poco. Aprende allí y crece mucho. Fin 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 Gracias por ver el video.